Noticias Caracol. Para todos, que es cómo enfrentar la actual crisis económica que ha dejado esta pandemia, una crisis económica y social que deja unas cifras y sobre todo unos rostros absolutamente preocupantes. El tema, por supuesto, ha generado que los gobiernos nacional por su parte y el gobierno distrital por su parte también haya decidido plantear soluciones. En las últimas horas se ha conocido uno muy interesante, un planteamiento muy interesante y es el de la alcaldesa mayor de Bogotá, de un acuerdo social y económico para la capital del país. Eso aunado o sumado al llamado Plan Marshall, un plan que para muchos puede representar, entre otras cosas, una reforma tributaria, pero para otros representa una serie de fórmulas para buscar la reactivación de la economía y sobre todo la recuperación social de los casi nueve millones de habitantes en la ciudad de Bogotá. Saludamos a esta hora a la señora alcaldesa mayor de Bogotá, doctora Claudia López. Gracias por estar en Noticias Caracol. Juan Roberto, mil gracias por la oportunidad. Un abrazo para todos. Alcaldesa, bueno, empecemos hablando de este plan, el plan, este acuerdo social que usted le ha planteado al gobierno nacional para que cada uno ponga plata y ponga en funcionamiento un programa de inversión. ¿En qué consiste, en rasgos generales, este acuerdo social, alcaldesa? Juan Roberto, mil gracias por la oportunidad. El acuerdo social y económico por Bogotá que hemos propuesto tiene por objetivo reactivar el empleo, superar la pobreza, que como lo dijo el DANE la semana pasada, ha subido dramáticamente desde el año pasado. Hoy el 26% de los hogares de Bogotá tienen pobreza y cerca del 5% de ellos tienen pobreza extrema. Desafortunadamente, la pandemia nos cogió con la pobreza subiendo y, por lo tanto, va a empeorar las condiciones de Bogotá. Eso requiere una respuesta conjunta y coordinada entre el gobierno nacional y la alcaldía mayor de Bogotá. Lo que estamos proponiendo en concreto es que la alcaldía ponga 1.6 billones de pesos, que el gobierno nacional ponga 1.8 billones de pesos, para cinco propósitos muy concretos. El primero y el más importante, apoyar a nuestros microempresarios, a los emprendedores, a los trabajadores independientes, que son el 60% del empleo de Bogotá, para que no desfallezcan, para que sus microempresas sigan funcionando, para que no despidan trabajadores y, por el contrario, enganchen más mujeres, más jóvenes que necesitan urgentemente empleo. El segundo y muy importante, en Bogotá y en Colombia va a haber hambre si no hacemos una inversión en renta básica. Por eso le estamos proponiendo al gobierno nacional que crezcamos el esfuerzo que se ha hecho con Ingreso Solidario y con Bogotá Solidaria en casa, para que pasemos de 700.000 a 900.000 hogares, en su inmensa mayoría, encabezados por mujeres, para que reciban una renta básica mensual que evite que en sus hogares haya hambre, que evite que la desnutrición crezca en nuestra ciudad, sino que, por el contrario, mantenga adecuadamente el cubrimiento nutricional de nuestros niños. El tercer elemento muy importante, para que las mujeres, Juan Roberto, puedan volver al empleo, puedan volver a la educación, puedan volver a las oportunidades, necesitamos relevarlas de la carga de cuidado no remunerado que en este momento están teniendo. La pandemia devolvió a miles de mujeres en Bogotá a cuidar a los niños, a cuidar a los adultos mayores, a cuidar a las personas con discapacidad, renunciando ellas a su trabajo. Necesitamos incrementar la cobertura de jardines infantiles para que cuiden a los niños, de centros día para que cuiden a las personas en condiciones de discapacidad, de centros noche para que cuiden a los adultos mayores, que el cuidado se institucionalice para que las mujeres puedan volver a las oportunidades de educación y de empleo que necesitan. El cuarto elemento muy importante, educación gratuita, matrícula cero y empleo para los jóvenes de Bogotá. El Plan de Desarrollo de Bogotá se proponía 20.000 cupos de educación superior con conexión a empleo, le estamos proponiendo al Gobierno Nacional que sumando recursos pasemos de 20.000 a 60.000 cupos de educación superior gratuita con matrícula cero de calidad y pertinente y con empleo para nuestros jóvenes. Y el quinto elemento de esta propuesta, un gana-gana, un apoyo al sector de la construcción e infraestructura, donde Bogotá no solamente está poniendo plata de este acuerdo económico y social, sino el grueso de su cupo de endeudamiento que le estamos pidiendo al Consejo. El cupo de endeudamiento más grande en la historia de Bogotá, 10.7 billones de pesos para promover inversión social, inversión en infraestructura social y de movilidad y de construcción en el sector de la vivienda, que son los grandes generadores de empleo para personas de baja calificación. Esperamos que con ese quinto componente podamos mejorar viviendas, hacer vivienda nueva, mejorar infraestructura barrial de carácter social y de movilidad. Alcaldesa, usted ya ha tenido aproximaciones con el Gobierno Nacional, le presentó este proyecto y qué le dijeron. Sí, en efecto, Juan Roberto, nosotros presentamos este proyecto, lo radicamos en la Presidencia de la República la semana pasada y hemos tenido una respuesta inicial muy positiva. Este mismo viernes nos recibirá el señor Ministro de Hacienda, ya están los equipos técnicos tanto del Ministerio de Hacienda como de la Secretaría de Hacienda de Bogotá preparando, haciendo cuentas, viendo cómo podemos ponernos metas precisas en cada uno de los cinco componentes. Así que este viernes nos reuniremos con el señor Ministro Alberto Carrasquilla y esperamos muy pronto llegar a un acuerdo y empezar esta reactivación social y económica que necesita con urgencia nuestra ciudad. Si el Gobierno dice, mire, estamos apretados, no hay plata, ¿igual usted sigue adelante con ese acuerdo? ¿Con o sin el Gobierno Nacional? Por supuesto, por supuesto, Juan Roberto. Nuestra plata ya está aprobada gracias al Consejo de Bogotá, a los concejales de Bogotá que saben que Bogotá necesita un rescate social. El Consejo de Bogotá ha sido absolutamente responsable y considerado con las necesidades de Bogotá. Aprobó el plan de desarrollo donde todos estos programas están previstos. Acaba de aprobar el plan Marshall, que es el plan de reactivación social, de alivios tributarios. Gracias a la decisión que acaba de tomar el Consejo de Bogotá, el año entrante los bogotanos tendrán el impuesto predial congelado. Todos los predios residenciales y no residenciales no tendrán incremento en el predial. Los negocios, comercios, empresarios a los que este año tuvieron un año muy difícil podrán tener descuentos hasta del 25% en el impuesto del ICA. Los colegios, jardines que estuvieron cerrados y están pasando por una situación económica difícil porque son privados tendrán un descuento del 80% en el predial. Los teatros que tuvieron un año tan difícil también tendrán descuento. Gracias al Consejo de Bogotá, con el cupo de endeudamiento, con el plan Marshall y con el plan de desarrollo de Bogotá, nosotros tenemos este 1.6 billones de pesos sobre la mesa. Pero yo estoy muy optimista. Yo sé que el gobierno nacional entiende que no podemos dejar empobrecer a Bogotá. Que si Bogotá se empobrece y sus empresarios fracasan, no hay manera de sacar adelante la economía de Bogotá. La economía de Colombia necesita, depende en un 35% de que Bogotá se reactive social y económicamente. De manera que esta es una inversión social no solamente por Bogotá, sino por la reactivación económica de Colombia. Así lo entiende el señor ministro de Hacienda y estoy segura que vamos a llegar a un buen acuerdo al respecto. Usted habla entre muchos puntos, son cinco puntos fundamentales de este acuerdo, alcaldesa. Mencionó inicialmente el de la renta básica, uno que usted ha planteado. Esa renta básica, fundamentalmente dirigida a quiénes, alcaldesa, en Bogotá? Dirigida a ese 26% de hogares que están hoy en pobreza, según nos dijo el DANE. Y ese era el 26% de hogares del año pasado. Eso fue el incremento de la pobreza del 2018 al 2019. Este año, por la pandemia, muchos más hogares desafortunadamente están cayendo en pobreza porque perdieron el empleo. De manera que por eso proponemos esta renta básica. La inmensa mayoría, prácticamente dos de cada tres hogares pobres en Bogotá, son hogares encabezados por mujeres, por madres, cabeza de familia. Necesitamos darles una renta básica, 240 mil pesos mensuales al menos, sumando recursos del gobierno nacional y de la alcaldía. Necesitamos, por supuesto, que ese esfuerzo muy generoso que ha hecho el gobierno nacional para darle un pago adicional a las familias que están en familias en acción, en jóvenes en acción, en Colombia Mayor, se mantenga todo el año entrante. No podemos permitir que en Bogotá y en Colombia crezca el hambre. Más importante por ahora que los huecos en las calles es que no haya huecos en el estómago. Y para eso se necesita renta básica para las familias más pobres. 900 mil hogares en Bogotá, dos de cada tres encabezados por mujeres, madres, cabezas de familia, las que tenemos que darles este apoyo. Han sonado muchas voces de crítica a la administración de Bogotá, porque dicen que ahí también hay como una reforma tributaria escondida, que incluso habla de un aumento de este impuesto de industria de comercio, el ICA, para empresas como plataformas, como farmacéuticas, a partir del año 2022. En efecto, en efecto, Juan Roberto, nosotros tenemos, el plan Marshall tiene un pan de alivios para todos, de incentivos para aquellos a los que les fue más mal, pero también de solidaridad para que aporten un poquito más a aquellos sectores a los que les fue muy bien. El sector bancario, por ejemplo, es un sector al que le va muy bien en Colombia y le va muy bien en Bogotá. Va a pagar un poquito más del 2022 en adelante para que Bogotá pueda hacer esta inversión social por los más necesitados, por las microempresas que hoy nos necesitan. ¿Contrasta mucho este tono conciliador cuando habla de temas económicos y hablo tono conciliador con el gobierno nacional? Cuando en las últimas horas hemos visto un enfrentamiento durísimo, agrio, suyo, con el gobierno nacional, ministro respondiéndole, incluso diciendo que usted lo que está haciendo es oposición cuando hablan del manejo de la minga. ¿Por qué ese contraste, alcaldesa? No hay ningún contraste, Juan Roberto. Al país le consta, a ti te consta que nosotros invitamos. Fue en Caracol, donde el jueves pasado yo dije que recibiríamos de común acuerdo con el Ministerio del Interior y que costearíamos de común acuerdo con el Ministerio del Interior la recepción de la minga. Y fue el gobierno nacional el que salió a contestarle a Bogotá con cajas destempladas. Que no, que ellos no tenían ningún acuerdo con nosotros, que no iban a poner un solo peso, que eso era responsabilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo lamento mucho. Lo lógico era que ayer recibiéramos de común acuerdo la ministra del Interior y yo a la minga. La minga no está viniendo a Bogotá porque tenga un problema con la alcaldía, sino porque tiene reclamos con el presidente. El que necesitaba ser generoso en su recepción era el gobierno nacional. Yo lamento mucho que no hubieran querido hacerlo. No era por mí, ni por Bogotá, sino por ellos mismos. Pero siempre hay una oportunidad para enmendar. En Bogotá somos epicentro de paz y reconciliación. Nueve de cada diez marchas que se hacen en nuestra ciudad todos los días son por reclamos a mi vecino, el señor presidente de la República. De manera que nosotros siempre estaremos dispuestos a garantizar los derechos a la libre expresión y a la movilidad de todos los sectores. Cuando el uribismo marchó en defensa del expresidente Uribe, se les garantizó su marcha y su libertad de expresión. Cuando la minga llega a Bogotá haciéndole reclamos al gobierno nacional, también se les garantizará su libertad de expresión y su movilización. Pero por supuesto que si los hubiéramos recibido en conjunto, habríamos ayudado a aliviar las tensiones en vez de incrementarlas innecesariamente. Gracias, alcaldesa.